Alrededor del 40% de las atenciones en el Centro de Psicología del Sistema Integral de la Familia de Gómez Palacio son problemas de conducta tanto en menores como en adolescentes. Zulema Contreras Gallegos, directora del DIF, reconoció que en la actualidad por algunos dispositivos, como los celulares, se han convertido en una herramienta de acompañamiento para los menores, fenómeno que ha influenciado en sus conductas y algunos padres de familia han acudido a solicitar el apoyo. En que los niños dicen que son rebeldes, en que los niños no pueden con ellos si quieren un apoyo psicológico o de rebeldía. Entonces nosotros en el Centro de Psicoterapia no nada más es el niño, primero empezamos con los padres. ¿Por qué? Porque de ahí viene, si el niño está, hay un misión de cuidados en ellos, de atención, entonces es por eso que trabajamos primero con los padres. Contreras Gallegos añadió que el Centro Psicológico cada semana atiende un promedio de 60 familias a quienes se les aplica de entrada una valoración psicológica. De ellas, 24 arrojan el problema de falta de atención, lo que da lugar a los comportamientos de conducta de los menores de edad. Griselda Anguiano, Meganoticias.